No hay ningún dinero evadido, ninguno. Así de tajante ha sido el abogado de Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, al ser preguntado por lo que haría el Duque de Palmas si se demostrara que evadió dinero a través del Instituto NOS. A las puertas de su despacho, Pascual Vives ha explicado a los medios de comunicación que las declaraciones del Duque el sábado ante el juez José Castro fueron bien, pero con cosas que siempre se pueden mejorar. Y si se ha negado a responder, se impugnará los correos presentados por el exocio del Duque, Diego Torres, ante el titular del juzgado de Instrucción 3 de Palma. Tampoco ha querido dar su opinión acerca de la entrevista de la amiga del rey, Corina, publicada en el diario El Mundo. No leo estas cosas, gracias. Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, no ha vacilado ante la pregunta de si cree que la desvinculación de Urdangarín de la Casa Real sería dar oxígeno a la institución de la monarquía. Creo que en el caso del señor Urdangarín hay que aplicar la ley hasta el final, como se le aplicaría a cualquier ciudadano de este país. Mientras que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha limitado a defender la labor del rey. La monarquía ha hecho un bien inestimable a nuestro país, a España, lo ha hecho y lo sigue haciendo y creemos que es absolutamente indispensable para nuestro país, para la configuración de nuestro estado tal y como lo conocemos y desde luego es buena y necesaria para España. Sin embargo, cuando Cospedal ha sido preguntada por la posibilidad de que las cuentas de la Casa del Rey se deban someter a la futura ley de transparencia, ha preferido eludir la pregunta.